¿Sabés lo que me pasa con los capangueros? Me matan Vamos a ver el culo, Buenos Aires Metales Me llega de la nave Me tienes loco, rey loco Muy loco Me tienes, me tienes atrapado Mani, 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 mani al lado Te mato, me mato, me mato, me mato, me mato, me mata tu mirada Te mato, me mato, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata No saben lo lindo que salen, eh Me tienes como enrogado No me quiero escapar Me tienes hipnotizado No me puedo despertar Me tienes apresado Loco, loco, loco a todos lados Andando a la gobierno No me quiero que salen, me mato, me muero, me mata, me mata, me mata tu mirada A nuestras familias que nos hacen graduantes desde hace un montón de años A nuestros amigos de la vida A ustedes que nos fuimos conociendo de a poco Gracias por formar esta familia increíble Que son los capangueros De todo corazón, muchísimas gracias Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me llevo al final, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevo al final, me arranca la cabeza Me mata, me mata Que bueno, eh Que bueno Buenísimo, loco, eh En serio, muchas gracias a... A nuestra familia Que cada vez es más grande Y bueno, y ustedes que hacen de esto una fiesta acá, en el lugar donde tocamos La gente nos agradece que ustedes sean tan buena onda A todos los medios A la gente de la compañía A María Nolte A Juanchi Moles A los Moles A todos los que laburan A toda la producción de acá A los Villa Y nada Sigan haciéndonos el aguante Los queremos en serio un montón A no A María ARA